Ana María es una de las beneficiadas por el aporte familiar permanente ex Bono Marzo que entrega al Ministerio de Desarrollo Social. Esta mujer, madre de seis hijos, recibirá 41 mil pesos por carga familiar, los que la ayudarán en un mes tan difícil como Marzo. Bueno, fue una ayuda grande para mí y le doy gracias también por todo porque me ha ayudado para establecer un negocio. Y el bono que me llegó lo puse en el negocio. Así que hice una buena inversión para mi hijo también. La gobernadora de Linares, en conjunto con el Ceremi de Desarrollo Social y el Ceremi de Educación, acompañaron en un desayuno a Ana María e informaron acerca de este aporte. Esto consta precisamente en una ley. Esto no es un bono, esto es un aporte familiar permanente que ya consta por ley, sin importar el gobierno de turno, esto ya es parte de los chilenos. Este año hemos aumentado la cobertura en más de 100 mil chilenos, así que estamos muy contentos. Y en cuanto a la cifra, son 41 mil 230 mil pesos para aquellos que sean beneficiarios de carga, o que cuenten con cargas familiares o beneficiarios de subsidio único familiar por cada una de sus cargas. Y también son 41 mil 236 mil pesos para aquellos que pertenezcan al Chile solidario o al ingreso ético familiar. El pago del aporte familiar permanente se realizará a través del Instituto de Previsión Social o la Caja de Compensación Los Héroes. Quienes deseen saber si cumplen con los requisitos, pueden hacerlo ingresando a la página www.aportefamiliar.cl. Si no estás dentro de los beneficiados y cumples con los requisitos, debes exigir este aporte. Tengo obviamente derecho para reclamar. ¿Desde cuándo? Desde el mes de abril. Tenemos un año para reclamar precisamente el que me siento beneficiado, pero no aparezco todavía en las listas. ¿Cuándo se tomó la información para elaborar esta lista? Al 31 de diciembre del año 2014. Esto también es sumamente importante y también es sumamente importante destacar que son nueve meses los que consta cada una de las familias para hacer el cobro precisamente de su aporte familiar del mes de marzo. Son más de 42 mil familias de la provincia de Linares quienes recibirán este beneficio. Así que no te pierdas este dinero que sin duda no viene nada de mal en uno de los meses con más gastos como es marzo.